El que usa bien la cabeza se merece estar arriba Es bonita la pobreza pero hay gente que te humilla Trabaja sin que te venzas después causarás envidia Cerro Prieto la misión, la sierra donde nací Fue difícil situación y hermosa porque aprendí Y algunos que fui su peón hoy trabajan para mí Cumpliendo 17 años crucé para Estados Unidos Para ayudar a ocho hermanos, también mis padres queridos Mi sueño se ha realizado que yo tuve de este niño Hoy tengo mis buenos carros Mis padres en buen lugar, hijos y esposa a mi lado Residencia por igual, por amigos visitado También me gusta gastar En Carolina del Norte tengo a mis trabajadores Negros, gringos y otras gentes yo les he hecho favores Pero todo llevo en mente cuidándome de traiciones Haciendo una remembranza yo le doy gracias a Dios Él me ha marcado la pauta de llegar a donde estoy No me sobra ni me falta y aprecio lo que soy A veces digo pensando Todo por servir se acaba Si muero acá en otro lado Para Hidalgo me llevarán Pa' que me entierren cantando Con música de Alborada El calor no lo deprime Por lo contrario se luce Él es García Rodríguez Su corrido le compuse Albaro ya se despide Pa' seguirle con el rupi El calor no lo deprime